Ok, si la piel de tus párpados es muy delgada y alcanzan a transparentarse un poco las venas, como es mi caso, puedes utilizar, antes de usar la base para la sombra, puedes utilizar un corrector de tu tono de piel obviamente y vamos a disimular un poco. Sobre todo en este caso lo voy a hacer porque el color que voy a utilizar en el párpado es un color muy muy clarito. Ahora voy a utilizar la base para la sombra. Ahora voy a usar esta brocha de cerdas así, sueltecitas, y voy a utilizar la paleta de 88 colores. Y de la hilera de los colores neutrales, de la primera hilera, vamos a utilizar el tercer color, de abajo hacia arriba, que es este. Y lo voy a usar en todo el párpado. Párpado desde la línea de pestañas, aplicándolo con golpecitos, hasta llegar al arco de la ceja. Poniendo una sombra en todo el párpado nos ayuda a difuminar mejor. Sobre todo porque las sombras en terminación mate siempre son mucho, mucho más difíciles de difuminar que una sombra, este, satinada o que tenga, que tenga brillo. Ok, ya que apliqué eso, ahora voy a utilizar el color, la sombra, ahorita la utilizamos, el tercer color. Ahora voy a utilizar el color que sigue para arriba, es un color entre, color, que será, duraznito. Lo voy a aplicar en todo el párpado, móvil, nada más. Al llegar aquí al pliegue del ojo voy a detener. Ok, ahora con una brocha un poco más redondita, como esta que es para el pliegue, voy a aplicar un color que es de la misma paleta. A la cuarta hilera, que es esta, la de los morados. Y vamos a utilizar la sombra número, uno, dos, tres, la sombra número cuatro de abajo hacia arriba. Vamos a tomarla aquí en la punta de la brocha y sacudimos el exceso, como siempre. Entonces vamos a aplicar con mucho cuidado. Vamos a hacer una línea empezando en la esquina del ojo, medio en diagonal. Y de aquí nos vamos hacia el pliegue. Ok, ahora ya que pusimos el color, vamos a encargarnos de difuminarlo. Y lo vamos a traer hasta la parte interna del pliegue, sin pasarnos más allá de la altura de donde comienza la ceja. Ahí está más o menos lo que queremos. Ok, nos falta difuminar un poquito aquí. Y ahora vamos a limpiar en un trapito limpio o en una toallita o algo. Vamos a limpiar la brocha. Y vamos a difuminar la orilla del color con la brocha. Solamente la orilla, ya no vamos a tocar la parte interna. Solamente la orilla. Lo que no haya podido difuminarse ahorita con esto, lo vamos a difuminar con el color que vamos a aplicar como iluminador. En este caso voy a agarrar una brocha un poquito más grande. Y vamos a utilizar la segunda sombra de la primera hilera, esta, la vamos a utilizar como iluminador. Y comenzamos a aplicar en el punto más alto del arco de la ceja, con golpecitos hacia la parte interna, hacia afuera. Y vamos a retirar el color poco a poquito hacia abajo. Bueno, ahora voy a utilizar, esta es la única sombra que voy a utilizar que no está en esta paleta. Y este es de MAC, es mi morado favorito. Si no tienen esta sombra pueden utilizar de la paleta de la misma hilera de morados que vimos hace ratito. O puedes utilizar esta segunda sombra. Es que bueno, la voy a agarrar con una brocha redondita. En la pura punta sacudimos el exceso. Y solamente lo voy a aplicar en la esquina externa, aquí. Solamente quiero hacer más oscura esta parte de aquí. Vamos difuminando nada más poquito esta parte de aquí. Como ven no aplicamos mucho color, no fue nada drástico. Y todavía vamos a utilizar otro color más oscuro. Agarrar una brocha más grande y de pelo más suelto. Y el hecho de que el pelo de la brocha sea más suelto como esta. Quiere decir que la sombra va a ser aplicada un poco más ligera. Pero hay que tener cuidado de qué tipo de sombra es. Porque el tipo de sombra, por ejemplo, que voy a utilizar ahorita es de la misma paleta. El único negro que hay aquí es un negro mate. Este es un negro que pinta demasiado fuerte. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado. Quitamos el exceso. Y vamos a aplicar esta vez solamente un punto prácticamente en la esquina. Sin irnos hacia adentro. Prácticamente nada. Lo ponemos aquí. Y ese es el único área donde vamos a poner color negro. Ahora si quieres puedes limpiar tu brocha un poco. Quitarle el exceso de color negro. Y solamente ayudamos a difuminar este negro que está. Ya no estamos aplicando ya más color. Solamente lo estamos desvaneciendo un poco. Yo creo que creo que perdí un poco del color morado. Este, voy a aplicar un poquito. No mucho con la misma brocha. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un delineador azul. Este azul que estoy utilizando yo ahorita es un azul metálico. Pero bueno, voy a utilizar este azul. Y voy a usar una brocha plana. Entonces voy a aplicarlo solamente así en la punta. Y voy a usarlo para delinear la línea inferior de las pestañas. Y vamos a hacer un poquito, no mucho, para hacer lo mismo en la parte de arriba. Lo vamos a poner un poquito más grueso de lo que sería nuestro línea de delineador normal. Y lo digo porque de todos modos voy a aplicar delineador negro. Entonces esto quiero que quede un poquito salido de esa línea. Ok, ahora voy a agarrar una brocha redondita de pelo así medio sueltecito. La sombra morada, esta. Lo voy a tomar en la punta. Sacudo el exceso. Y voy a aplicarlo por arriba de donde apliqué el delineador azul. Obviamente va a quedar más salido que el delineador. Vamos a hacer lo mismo con la línea de arriba. Voy a aplicar este delineador azul marino en la parte interna del ojo. Y voy a aplicar un delineador negro en gel en la línea superior de las pestañas. Y lo que me sobra de la brocha lo voy a aplicar pegadito a las pestañas en la línea inferior. Así es que es... voy y regreso. Bueno, ya enche en las pestañas y apliqué también el rímel. Y este es el look entonces ya terminado. Bueno, si por algo quieres hacer todavía el look un poquito más dramático, más cargado, puedes utilizar un poco más de sombra morada. Lo aplicas en la punta de la brocha. Y entonces vamos a replicar solamente en la esquina externa. Bueno. Y hay que difuminarlo. Así. Y si por algo quisieras todavía más oscura en la esquina, entonces vuelves a utilizar el negro que utilizaste antes. Ahora voy a utilizar esta brocha que es plana. Utilizar esta brocha me va a ayudar a ser más precisa en el lugar donde quiero colocar la sombra. Puse la sombra negra solamente en la punta de la brocha. Esta sombra voy a aplicar a venitas con toquecitos ligeros. Y aquí. Puedes utilizar la misma brocha o puedes utilizar una brocha redondita para difuminar. Voy a tratar de usar esta. Y solamente a jalar el color así hacia arriba. Un poco. Pero bueno, entonces es así como quedaría. Y... Ahora sí. Bye. Y... ¡Suscríbete al canal! y se trata de el look este es que creo que tembló, no estoy segura ¿pasa algo? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? di algo no ¿cómo eres mento? ok, pues ya nada ruido no sé ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir?